Bueno, aquí estamos en el desfile infantil en categoría de guarderías. El número uno es guardería Nenes con el tema Robin Hood. El número dos, guardería Peques con el tema Pan y Monja. La categoría de colegios, el número uno es la Divina Pastora. La categoría de colegios, el número uno es la Divina Pastora. ¡Eva! ¡Un carajo! ¡Adiós! ¡Adiós! El número dos de colegio de San Cristóbal con el tema Masterchef. ¡Adiós! 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 El número tres de Cristiano Galván con el tema Cuántos de películas. ¡Adiós! ¡Centón de la rena Quint! ¡Adiós! 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 El número 4 es Colegio de la Candelaria con el tema que se llama el faraón. El 5 Colegio de la Milogos se llama Anzanares. Señales originales. Cortoneros, enfermeras, médicos, alumnadoras. 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 Cortoneros, enfermeras, médicos, alumnadoras.